Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Existen unas palabras que sirven como una especie de comandos para tu subconsciente. Cuando tú repites estas palabras, estás activando, programando tu subconsciente para que eso que tanto deseas se vuelva realidad. Las palabras en sí son muy simples y consisten en Yo quiero, yo puedo, yo me atrevo, yo soy capaz. Así de simple y sencillo. Espero que te las hayas aprendido muy bien y si no puedes regresar el video para recordar muy bien estas palabras, estas afirmaciones que te estoy compartiendo. Ahora, si solamente las repites así o repetirlas nada más, pues no vas a lograr muchas cosas. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿De qué se trata esta técnica? Muy bien. ¿De qué se trata? Es que en algún lugar en donde estés tranquilo, estés tranquila, simplemente te sientes con la espalda recta, cierres tus ojos, te permitas por un momento llevar tu atención al aire que entra y que sale de tu cuerpo, entrar en un estado de meditación que sería algo así, que es poner atención a los sonidos que te rodean, al aire que entra y sale de tu cuerpo y una vez que estés en ese estado, en ese momento, vas a visualizar, vas a imaginar y sobre todo vas a sentir eso que tanto deseas. No te preocupes si eres una persona que no visualiza o que no puede imaginar muy bien, mientras estés sintiéndolo y tengas esa intención es suficiente. De cualquier manera es recomendable siempre que puedas unir el sentimiento y la visión holográfica de tu conciencia, es decir, la imagen, siempre en primera persona, nunca en tercera persona, sino en primera persona, como tú viviendo eso que tanto quieres. Entonces, mientras estás imaginando que eso que tú deseas ya está sucediendo y conectas con esa emoción, vas a repetir esas frases, ¿ok? Yo puedo, yo quiero, yo soy capaz, yo me atrevo, ¿ok? El chiste es que mientras estés diciendo estas palabras, estés realmente imaginando y sintiendo que eso ya sucede. Cuando tú haces esto y cuando tú le agregas estas palabras, algunas pueden variar, puedes también utilizar las que tú quieras, lo importante es que tengan esta energía y creo que se entiende muy bien. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, yo me atrevo. Y esto, lo que está haciendo, lo que está provocando es que tu subconsciente acepte todo eso como una orden y comprenda que eso que estás visualizando lo puedes hacer, lo quieres hacer, eres capaz de hacerlo y te atreves a hacerlo. Porque hay que entender que, a pesar de que sí, efectivamente, nuestras palabras tienen un gran poder, nunca van a servir de nada si no son llevadas con la acción. Entonces, recuerda siempre, pensamiento, palabra y acción, siempre en conjunto, es lo que logra la manifestación de aquello que tanto deseas. Entonces, esta técnica la puedes hacer a cualquier hora del día, a cualquier hora que tú desees y simplemente es sentarte en un lugar, relajarte, entrar en ese estado de meditación muy rápido, no tienes que hacerlo muy profundo, simplemente en un lugar en donde no te distraigan y hacer esos dos, tres minutos de relajación, visualizar eso y repetir esas palabras. Algunas personas me van a preguntar si tiene que ser verbalmente o mentalmente. Si puedes decirlo verbalmente, va a entrar todavía más profundo a tu subconsciente. Si no puedes decirlo verbalmente, porque a lo mejor alguien te puede escuchar o lo que sea, puedes decirlo mentalmente, pero si lo dices verbalmente, la orden va a llegar aún más directa. Ahora, esta técnica también la puedes usar y es muy recomendable cuando te vayas a acostar, antes de que te quedes totalmente dormido o dormida, en la comodidad de tu cama, mientras te estás relajando. En ese momento, repite lo mismo, imagina, siente que eso que tanto deseas ya está sucediendo y repite mentalmente estas palabras o verbalmente. Yo te recomendaría que lo hagas, si lo vas a hacer en la noche, cuando te vas a acostar, lo hagas obviamente mentalmente, no lo digas verbalmente. Y si lo haces mentalmente, va a quedar esa orden grabada en tu subconsciente de una manera más rápido, porque recuerda que en la noche, cuando estamos en este proceso de quedarnos dormidos, nuestras frecuencias cerebrales entran precisamente entre el estado normal, que es el estado ordinario de frecuencia, el estado beta, y entramos al estado alfa. Entonces, cuando tú estás en ese estado alfa y estás empezando a quedarte dormido o dormida y empiezas a ver imágenes, empiezas a entrar en el sueño, ese momento es el mejor momento para aplicar esta técnica. También te recomiendo que la hagas cuando despiertes en la mañana. Enseguida que ya estás consciente que estás despertando, si recuerdas esto, antes de que abras tus ojos en la comodidad de tu cama, vuelves a imaginar, vuelves a sentir y repites estas palabras, si puedes, en voz alta y si no, no te preocupes, mentalmente está bien. Ahora, ese es en el caso, por ejemplo, que vivas con alguna persona y te dé pena, por ejemplo, decirlo en voz alta, bueno, dilo mentalmente. Pero, si puedes hacerlo de una manera muy abierta, pues te recomendaría que una vez que estés consciente que estás despierto, te sientes, te relajes, así como estás, aprovechando que estás despertando y vuelvas a meter esta programación en tu subconsciente imaginándolo. Ahora, ¿qué vas a hacer a lo largo del día? A lo largo del día, simplemente, suéltalo. No pienses en eso, no lleves tu atención a eso que quieres que suceda, simplemente, vive tu vida común y corriente. Pero, es importante que, en ese momento en donde estés haciendo la práctica, en verdad, creas profundamente que lo vas a lograr. Recuerda que, si tú en el fondo no crees que funcione, no va a funcionar. Por más que intentes y lo hagas millones de veces, si tú no estás seguro que va a funcionar, no va a funcionar. La clave de esto es que estés 100% seguro que va a funcionar. Ahora, si eres una persona que duda de este tipo de cosas o que está empezando o que no le salen estas cosas, es porque tienes que recordar que el poder está dentro de ti. Y quien está generando esta realidad es tu conciencia. Estás modificando tu subconsciente. Entonces, con esa profunda fe, con esa profunda certeza, realiza esta práctica aceptando y reconociendo que lo estás grabando en tu subconsciente. No es que las palabras, como un hechizo mágicamente, hagan algo. Estás utilizando un lenguaje, al igual que una computadora, estás programando a tu subconsciente para que realice eso. Entonces, creo que la técnica es muy sencilla. Simplemente repite esas palabras. A lo mejor, si tú gustas, porque yo soy de la idea de que cada uno haga sus propias técnicas inspirándose en este tipo de videos, entonces, puedes agregarle cosas, no sé, como por ejemplo, yo soy capaz o, bueno, soy capaz, yo me atrevo, yo quiero, yo puedo, yo lo estoy logrando o puedes decir, está sucediendo y también es muy recomendable que al final, por eso quería decirlo esto, al final del video, al final, siempre lleves tus dos manos al centro de tu pecho, sintiendo esa profunda gratitud y simplemente repite gracias, 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 sintiendo que eso ya está sucediendo. Otra manera de verlo es que imagina, visualiza o acepta la idea de que tú estás creando la realidad, esa realidad que tú estás programando ya existe, solo es cuestión de tiempo, entonces, si esa realidad ya existe, simplemente permite que la energía fluya e inevitablemente vas a llegar a ese momento en donde eso ya está sucediendo, suelta toda expectativa, no estés pensando será hoy, será mañana, será en un mes, lo haré 21 días para que funcione, no te preocupes por eso, simplemente hazlo, como siempre digo, cuando hago, hacemos estas meditaciones, comparto meditaciones, no te preocupes si lo haces bien, no te preocupes si lo haces mal, simplemente hazlo y bueno, pues ya ahí en los comentarios me dirás si te funciona y pues tus experiencias, les mando un abrazo muy muy grande, los quiero, les quiero muchísimo, ahí se ven en el espejo, cuál espejo, el espejo de la realidad y recuerda siempre que hay que creer para poder ver, abrazo de luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!